Y la verdad que para nosotros es una satisfacción porque hay que... Primero tiene que haber una inquietud o una aspiración por parte de la localidad de querer estar dentro de estos programas de trabajo. En este caso, como dijo bien nuestro presidente de Comuna, son cuestiones que tienen que ver con el arbolado público, con la localidad, con la zona urbana, pero que la nueva ley del árbol, y en esto quiero agradecer a Vicky y a todos los legisladores que han sancionado una nueva ley para la provincia de Santa Fe, nos va a permitir no solo atender las necesidades de deforestación en las plazas, en los paseos, en las veredas, en los bordes de las rutas provinciales y en los caminos comunales, sino también en las propiedades de los productores. Es decir, que cada parcela rural pueda tener también un porcentaje de deforestación por los servicios ambientales que nos prestan el árbol y que cada día lo vemos a través de las emergencias que vamos sufriendo, que son necesarios. Entonces, recobrar la masa forestal de la provincia de Santa Fe. En cuanto al programa por cada Santa Fe sin un árbol, o para cada Santa Fe sin un árbol, ya han sido más de 300 las localidades que han solicitado al Ministerio para hacer un convenio y donde tenemos responsabilidades compartidas. El municipio para plantar, para forestar, involucrar a la comunidad, porque siempre decimos que nos gustan los árboles, pero hay que entonces responsabilizar al vecino también de su cuidado. Y el municipio, al municipio no solo darle o otorgarles aportes económicos, sino también técnicos. Poner a disposición el personal, los profesionales de nuestro Ministerio para trabajar con los proyectos que tengan las comunas. Así que estas más de 300 localidades que recibieron, es también un disparador para que las 60 localidades que todavía no nos pidieron, lo hagan, porque lo que queremos es, en el término de la gestión, haber atendido absolutamente a todas y a cada una de las localidades de nuestra provincia de Santa Fe. En esta oportunidad le vamos a entregar un aporte económico de 50.000 pesos a la localidad de Hessler y de 60.000 pesos a la localidad de Barrancas y está previsto también entregarle a la localidad de Arocena en esta etapa. Quiero agradecer también que en el marco de lo que es el Girsu para el territorio, para el departamento, tanto el trabajo que hemos hecho con la diputada Tejeda y también el interés que tuvo el senador sobre este aspecto, bueno, estamos avanzando, estamos trabajando, pero en eso sí, el Ministerio de Ambiente solicita el mayor compromiso posible por parte de los pueblos, de las localidades, porque es un proyecto ambicioso, pero que hay que cumplirlo en etapa. Y creo que vamos bien, que vamos paso a paso, y que es algo que dejó de ser teoría para hacer práctica. Es decir, se están ejecutando obras, se está trabajando y hay que seguir avanzando en ello. Usted dijo anteriormente que además de aportes, se le brinda a cada localidad asistencia técnica para llevar adelante sus proyectos. Como bien dijo recién, hay diferentes etapas. Una vez que recibe el aporte en las localidades, ¿hay un seguimiento por parte de la provincia también para ver cómo llevan adelante esos proyectos? Sí, en principio la comuna tiene que hacer una rendición económica de la inversión, y es para árboles, no es para otro tipo de material. Así que con esa plantación los técnicos nuestros luego hacen una verificación en terreno, porque nosotros al Tribunal de Cuenta le tenemos que hacer un informe de que la plata fue utilizada con ese fin. Así que los técnicos hacen la verificación de que la plantación se realizó. Pero a lo que yo voy con el asesoramiento técnico es también a la cuestión previa. Cuando se diseñan proyectos, como comentaba recién el Presidente, en cuanto a una cortina forestal y forestal de determinados sectores, bueno, que nuestros profesionales, para darle una mano en ese sentido, están a disposición. Más allá de los profesionales que puedan estar ayudando a la comuna, pero nosotros nos ponemos a disposición. Y bueno, siempre entre los técnicos, los profesionales, hay una comunicación directa, más allá de la que pueda tener el Ministro con los Presidentes de Comuna, los Presidentes de Comuna con nuestros técnicos, pero es importante esa interrelación y ese trabajo compartido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!